Ah, es el mes del amor, el mes del amor lo pide romanticismo Palabras bonitas Siempre estoy pensando en él, pensando en que hay Siempre estoy probando que vuelva Pero cada mañana despierto Con una ilusión de encontrarla en cada mañana Y darle mi amor Siempre estoy buscando en las cosas Y en la dulce sonrisa de un niño La fe que perdí Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarte en cada mañana Quítarte mi amor Quítarte mi amor Y darle mi amor Ese viejo, es para su sodicha. Así es el amor. El amor a hacer llorar. ¿Sirvo? A hacer sufrir. Y también así doler. El amor a la bici. El amor a la bici. Hay amor a primera vista. A la bici. A la bici. Amor a la bicicleta. Montarla cada día es lo mejor. Pero cada mañana despierto. Con una copa de vino. Y brindé contigo. Un poquito amor exente. Y brindé contigo. Un poquito amor exente. Y metí la foto. Dentro de mi copa. Y ya tu imagen. Se fue disoliendo. Y poquito a poco. Y muy lentamente. Todo tu recuerdo. Me lo fue disolando. Y me bebí tu recuerdo. Y me bebí tu recuerdo. Y nunca más. Vuelva a lastimarte.